¡Hola! ¡Amigas! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me alegro, me alegro que estés bien Cuídate y cuida a tu madre, ¿vale? Está pa' chucha estos días Espero que el COVID no haya un finito de hacer eso, ¿qué te voy a decir? Vacunate y tal Un poquito de... ¿Qué te voy a decir? Está muy bien ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡10 trucos que harán tu vida más fácil! Lifehacks Vamos a ver estos lifehacks buenos O no, no lo sé Ya sabéis, en real life, en reacción en real life Vamos a ver si son tan buenos como dicen, ¿vale? Lifehacks Son una fiesta, los lifehacks Bienvenidos de vuelta a Lifehacks Un poquito oscuro Hoy veremos 10 sencillos trucos y tips Que puedes hacer con cosas que probar... ¡Eh! Este lo he visto yo Este lo puse yo en un top hace años Este es el del Globo Probablemente tengas en tu hogar Los cuales te ayudarán a solucionar uno que otro problema Comencemos No ¿De qué año es esto? Esa música del... Espera, ¿qué? Esa música se ponía en el 2017... 7-18 A ver, ¿de qué año? ¿De qué año? No he pasado YouTube hace muchos años yo, ¿eh? Es la música, ¿eh? Es la que ahí te ponías, ¿eh? Y más es la de Fran, ¿sabes? Número... 10 10 Si no quieres gastar en uno de estos adaptadores para poner tu teléfono en tu coche Te enseñaré a hacer uno con un clip grande para carpeta y unas cuantas ligas Coloca el clip en una superficie dura y con la ayuda de unas pinzas doble las puntas de esta forma Tiene que quedar algo así Coloca dos ligas en la parte de abajo y una de cada lado cerca de las puntas ¡Ajá! Es que no me creo nada de los life hacks Creo que life hacks Que sean de verdad Life hacks Como el nombre te indica Hackers de la vida Hackear la vida Creo que... Que sean de verdad útiles Cuatro o cinco, ¿eh? Creo que... Los demás... Es por las risas, supongo Y ya lo hace sabiendo que son las risas, imagino Ahora solo queda colocarlo en la rendija de ventilación e introducir tu teléfono en él ¡Guau! Podrás usar aplicaciones como Google Maps sin el peligro de tener el teléfono en tus manos Este móvil está un poco paquet, ¿eh? Lo que me sorprende es que la pantalla de ese móvil siga funcionando ¿Cuál es el life hack para que ese móvil siga funcionando? Claro, ¿no? ¿Cuál es el life? México Número nueve, genial Déjame comprobar rapidito, ¿vale? ¿Cuánto cuesta eso? Si que se hace compararlo en Amazon, por ejemplo Soporte para... Lo he buscado aquí, ¿vale? Soporte para el coche ¿Cuánto cuesta? Porque a lo mejor te cuesta más comprarte esa caja de gomas si tú no tienes gomas Y comprarte esas pinzas que también vienen en cajitas No te las compras sueltas, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Cuánto...? Mira, aquí tienes unos 7 euros Muy bueno, muy bueno 5 euros 5 euros ahí, ¿eh? Que me voy a Aliexpress Esto es Amazon, ¿eh? Que me voy a Aliexpress, ¿eh? Y ahí me los saco a 2 euros, seguro ¡Mira, mira, mira! Que real es esto, ¿verdad? Mira, mira, un céntimo Pero, a ver, ¿por qué es un céntimo esto? Porque luego te cobran el envío o algo así ¿Y de envío 46? ¿Me parece correcto? ¿47 céntimos? ¿47 céntimos? ¿Sabes lo que te va a costar toda tu caja de gomas? Yo creo que este por cada vez ¿cuánto? ¿40, 50, 60 céntimos? ¿Malas pinzas? 47 céntimos Con envío incluido Este no vale Este no me vale Este no me vale No me sirve Si al abrir tu botella de vino No vale El corcho se quedó adentro No te compliques la vida ni rompas la botella Bueno, me tengo que hacer más fácil la vida porque si no... ¿Por qué quieres romper la botella sin sacar un costo adentro? El corcho se quedó adentro No te compliques la vida ni rompas la botella ¿Vas a revenderlo el corcho y lo necesitas de verdad? ¿O por qué quieres romper la botella para sacar un costo adentro? Puedes sacarlo fácilmente con una bolsa de plástico Enróllala y métela dentro del cuello de la botella Una vez dentro, muévela hasta que el corcho caiga sobre de ella Ahora solo infla con un poco de aire la bolsa Esta abrazará el corcho y lo único que tienes que hacer es jalarlo Jala, jala, jala Número 8 Déjame ir a ver si tengo una botella de vino vacía Un agundito allá Dios Mira, 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 mira Tengo, ¿vale? Esta botella de vino vacía, ¿eh? Que mentí, mentí Lo de vino vacía Y el tapón Un ramayuri de locos No lo compres, que luego voy yo y no hay, ¿vale? La última vez no había Y una bolsa Es de basura, pero bueno, es finita Es de las pequeñitas, ¿sabes? Que no tiene error Vamos a ver Metemos el tapón, ¿vale? Bueno ¿Sabes lo que me está costando? Meter el puto tapón este, ¿verdad? Míralo Eso que me está costando Imagínate si le pones más materiales alrededor para sacarlo Imagínatelo La gente que se le mete el tapón dentro del vino Está bien, esas personas Son las primeras veces a lo mejor No puedo meterlo Que coño, que la gente con su vida va a meter un puto ¡Ah! Esto no lo sacas! Te lo digo yo que no lo sacas Para hacer presión, ¿vale? Estoy metiendo, ¿vale? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah! Vale, mira, mira Lo voy a probar porque ya que he llegado a este punto, ¿verdad? Mira, mira, mira Está ahí No te digo yo que está ahí, ¿vale? Mira, mira, mira Entonces, ahora dicen ¿Qué dicen? Que es la vida ni rompas la botella Esperate, los cascos Espérate, no la rompas Nadie va a romper una botella para sacar el corcho Vamos, creo que no Acabes con el güey Enróllale y métela dentro del cuello de la botella Vale, vale, la enrollamos ¿No? Un poquito... Es que se tiene que meter el corcho luego aquí dentro ¿Sabes lo que quiero decir? Y aunque lo consigan, no No, mira, mira, mira Venga, vale Es que se va a romper la... la bolsa No, 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 no Vamos a hacer el que me lo creo, ¿no? Un poquito así Pues tengo que hacerla más ¿Por qué se le cae a esa primero? Como para... Quiera cazar el... el corcho Suerte ahí, ¿eh? Vale, mira, 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 mira De loco Claro, su botella es más fácil No te jodes transparente Esta es... un poco más gorda Y vaya Que no, bueno, no es verdad Vale, entonces Ahora Una vez dentro Mueven hasta que el corcho caiga sobre de ella Ahora se lo infla con un poco de... Es que es loco Esperate, es que claro Está haciendo un... mullón ahí, ¿sabes? Vale, ahora Lo cazas, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? No, no tienes prisa, ¿sabes qué te quiero decir? ¡Pum! ¿Estás metido? Vale, vale Ahora mismo Mira No, 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 no No se ve, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? Perdón Soy un idiota Eh, 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 ¿es eso? Bueno, a lo mejor es eso Confía en mí Si es eso, pues lo habéis visto Si no, confía en mí Que está prácticamente como ese Es que no, 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 no No, 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 no No, 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 no Mejor Voy a hacerlo como que quiero Como que creo que va a funcionar, ¿vale? Me trata de meterlo en la mitad de la bolsa Para que tú, después, a ver, a ver ...de aire en la bolsa Esta abrazará el corcho Y lo único que tienes que hacer es jalarlo Jala, jala Vale, abraza Jala Empuja No, es que... No, no lo jala, ¿eh? ¡No me la ha jalao! ¡No me la ha jalao! Otro intento, ¿eh? Eh, 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 eh Ahora está abrazadísimo, ¿eh? Ahora está muy abrazado No da miedo a mí al ladrillo Es que no se debe de estar ahí en la puntita Como que está... No, 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 no Pero cuando empieza a jalar... No, se queda ahí chocándose ¡No llega a jalarlo! A ver, vas a... ¡Uy, jalo, no! La última vez que lo pruebo, ¿eh? Es que de verdad, esto es como la parte fácil Aunque luego no jalarse ahí y empujes Y se clave aquí No me va a salir a dejarlo Mira, mira Es que... Esto es lo que pasa No, 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 no La bolsa y no la botella No lo pruebes Ya lo he probado yo Son cosas que no hace falta probarlo No, 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 no Sabemos que no, ¿verdad? Pero, oye Pues nada, no ha funcionado Número 8 ¿Sabías que puedes hacer un dosificador de líquido? Te vino un producto ¡Mucho! Consejo del día, no dejes de practicar la anatomía del hombre Si tienes una pinza de ropa y un sacapuntas a la mano, puedes hacerlo fácilmente, con un desarmador quita el tornillo que sostiene la navaja del sacapuntas, ahora haz una marca sobre la pinza, de forma que una parte de la navaja esté en contacto con el hoyo, perfora la zona que... Sé por dónde va, sé por dónde va Te marcamos y atorníllala con fuerza, cada vez que tengas que cortar un cable, solo dale un par de vueltas y dóblale, lo habrás pelado sin dañar el interior Claro, no te jodas, porque has cogido un cable que es perfectamente perfecto para esa pinza Mete ahí el USB de antes, ¿ah? Mete el USB de antes ahí, a ver qué pasa Porque se va a bailar ahí y va a flipar el USB Claro, ahí la he ido perfecto porque es el mismo tamaño No, no, no me vale De momento 0 de 0, ¿eh? Hoy 0 de 0 Tengo 0, 1, 1, vale, tampoco La paso aprendió mucho lo de 40 mil céntimos de soporte para coche Nooo Número 6 Si estás harto de que el cable de tu teléfono se enrede en todos lados Puedes hacer que luzca de esta forma y jamás vuelva a enredarse con nada Me suena, esto me suena, me suena Con un... ¿cómo se llama? Secador de pelo Cabera, lo va a enrollar en una cosa como esta En un palo o lo que sea va a hacer Y luego secador de pelo Amar o sujeta tu cable a un lápiz ¿Vale? 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 ¿Sí? Comienza a enredar el cable lo más lento y apretado posible Secador de pelo Cuando llegues a la última parte Secador de pelo Vuelve a sujetarlo con otro clip ¿Sí? Para que el cable permanezca de esta forma Necesitamos calentarlo Para eso utilizaremos el aire caliente de una secadora Secadora no, secadora es donde meter la ropa y se seca Eso es, seca de repente Déjalo enredar por unos minutos y quita los clips No vuelve a enredarse nunca más Eso es verdad Pero ya se queda así Oye, creo que es de lo mejor de Lifehacks De Lifehacks que vamos a ver hoy Puede ser de los mejores Lifehacks que vamos a ver hoy Te lo digo Si eso se queda así Y con el tiempo no va haciendo un poquito ¿Vale? ¿Vale? No se vuelve a la normalidad Oye, puede que esté bien Puede que esté bien Te lo voy a... Te lo voy a dar Número 5 Me sirve Si tu control parece no funcionar Y al abrirlo te das cuenta que solo tienes una batería Me pica la pata No te preocupes Puedes hacer que funcione con solo una Y un pedazo de aluminio Esto me suena ¿Ya he visto este vídeo? Es que son los mismos Lifehacks de siempre Limitando el grosor y alto de una pila Y colócalo en tu control Así de sencillo Te sorprenderás al ver que tu control funciona Aunque solo lo hará por poco tiempo Pero es suficiente para salir de un apuro Oye, pues también Te lo voy a dar Yo tengo una pregunta Dice, si ves que no te funciona ¿Cómo lo ha dicho? El control parece no funcionar Y al abrirlo te das cuenta que solo tienes una batería ¿Cómo que al abrirlo te das cuenta que solo tienes una batería? ¿Quién ha sido el hijo puta? ¿Quién ha cogido la batería? ¿Quién ha sido el hijo puta? ¿Quién ha cogido la batería? Yo sí que lo hacía de niño, de verdad Hoy en día ya no se hará tanto esto, ¿no? Porque como ya casi lo compro Activamente cuando tenías la Game Boy Pues acá chupaba pilas Chupaba pilas De locos, como chupaba eso, ¿no? Y claro, cuando se terminaba Decía a tu padre ¡Espérame pilas! Decía, sí, sí, ya te las cómprate de tonto Y todo Y pues cuando tenías pilas Ibas por casa, en plan A ver los mandos Ibas buscando pilas por todos los lados Y el perro ya diría Y ya diría que no, ¿no? Que todo la batería Menos el mando de... De la batería No te preocupes Puedes hacer que funde la pila Oye, te lo voy a dar también Eso no te va a estar peor Los like packs de hoy, ¿eh? El del vino hace una puta mierda Número 4 ¿Sabías que puedes hacer una taza Con una botella de plástico? Yo me estás ganando Marca un patrón de acea Con un plumón O con cinta adhesiva Lo más parecido a este Con un cúter y unas tijeras Corta alrededor ¿Sabes la fiesta que tienes que montar Para hacerte una taza, no? Debe quedarte de esta forma Mira Ahora solo junta las dos partes Para hacer una agarradera Y listo Puedes presumir tu taza casera Pero es que es mucho trabajo Es que ese es el problema Es que es mucho trabajo Los like packs también Porque los vídeos Cuando te lo montan Claro, hacen un corte De repente ya tiene todo bien cortado Y bien metido Y de repente coge un poquito de pelo Y hace esto Y antes de que termine de ponerlo Ya está todo el pelo puesto Y ya le está dando la vuelta Y dice, mira que taza Alotu Alotu A ver cuánto tardas Y cómo de mal te va a salir Es un trabajo los like packs Es un trabajo esa taza La he hecho muy rápido Es un trabajo Que hay que medir bien Número 3 Si la funda de tu celular se rompió Eh, esta me lo sé Un globo Puedes hacer una temporal con un globo Una vez que lo hayas inflado Colocas en una superficie plan Con una mano tapado De salida del globo Este lo probé, ¿verdad? A ver, a ver Tiene el signo Mucho, mucho, coches Nada, ya pasó, ya pasó Vale, hay que crecer y tal No calies nunca Pero hay que cambiar, ¿eh? Evolución Por eso estamos a día de hoy aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? No, vamos a reaccionar a mi vídeo ahora, ¿vale? Qué pedazo de barba Es la barba que me parió Las ponterías Que se le pesaban a veces por la cabeza Puleno de energía positiva Y hablando de... Ah, no, ya, ¿sabes? Le he dado solo un segundo Y aparece ya hablando de culo Siempre igual A ver Quizás me ha venido un poco arriba Con esto de hacer los series Es que... Siempre que va a hacer series Todo que va a hacer series Pero ya sabemos que pasa En las series de mi canal Véase, por ejemplo Es verdad, sigue pasando, ¿eh? Es que estoy flipando esa barba Estoy muy molesta la barba Y aguanté mucho, ¿eh? Venga, va Normalmente es... Tengo que reconocer Que cuando vi cómo se hacía Los flipé en colores, tío Pero unos segundos después ¿Sabes lo que me cansaba? La garganta como la de ti Tiene un cuerpo de mujer Pero vamos a ver En cámara Y como la hacía un poco más tranquilo No sudaba tanto Gilipollez Es más Esto no lo sabía y lo busqué Gilipollez Es sinónimo de lifehack No es broma Os lo enseño A ver, ¿dónde estaba? A ver, lifehack sinónimo Ojo Ahí está Gilipollez En la mayoría de los casos Punda para tu móvil Necesitará... ¿Lo hice o no lo hice? Ah, no lo hice Pensaba que lo había hecho ¿No lo hice? Ah, sí, sí, claro, claro, claro Tengo reconoce algo, tengo Mira, mira Bien Eso podría ser muy útil Pero luego cuando se termina el vídeo Se te ha olvidado todo Básicamente Todo eso está muy bien Digo las mismas cosas que digo hoy en día He dicho lo mismo que cuando estamos viendo El de cosas que no sabía Básicamente Los vídeos estos de lifehack Estos o los míos Es para verlos Tú los ves y dices Oh, ah, uh, uh Qué bien Eso podría ser muy útil Pero luego cuando se termina el vídeo Se te ha olvidado todo Básicamente Todo eso está muy bien Te digo exactamente Lo que hago es que En vez de hacerlo Grande El diseño Trataré de hacerlo un poco pequeño Como para visualizar Todo lo que quiero hacer Como que a veces Uno lo hace No sé Si lo han llegado a hacer Cuando hace las cosas chicas Como que Lo ves todo fácil Y te salen los trazos bien Bien uniformes Por decirlo así O Como que Con más confianza Más bien Dependiendo de lo que Uno quiera hacer Yo por lo Que quiero practicar Pues es la figura Del hombre Que no Practico Tengo rato Que no Es verdad Es verdad No se raya Yo de momento Uy ya se ha roto Se acaba de romper Te da Y saca dorado No te rayes Pero pues Ya lo he hecho Desde el pasado Pero oye Me sirve el trabajo Y con la otra Sujeta tu celular Haz presión con tu teléfono Y todo el disco Deja salir el aire Una vez que se haya desinflado Por completo Se pegará tu teléfono Vale Esta es una muy buena solución Para protegerlo Desde el momento Que compres una nueva funda Ah Pero no te enseñan A la parte de atrás De que haces un poco Ah Eso lo gusta Número 2 Si se te pegó Un chicle en la ropa O en el cabello Sí Puedes quitarlo fácilmente Es que eres tontísimo Un pedazo de llave Como masticas Pues sí Haciendo posible retirarlo Casi de cualquier superficie Ah sí No lo voy a probar Tengo chicle por ahí No lo voy a probar Lo vuelvo a mejor Me estropea la ropa Era medio creo Va Uno Puro a medio Y como yo pasa Es la mayor parte del día en YouTube Eh He visto a Rubio ahí Pero el Rubio del libro troll Mira, mira He visto un Rubio ahí De esta época del libro troll Es de maño Esto Es la mayor parte del día en YouTube Eh Está bien Ojo Así soy yo ¿Así soy yo? O es que nos robábamos las miniaturas Y ya no sé cuál es mío Y cuál es de ellos ¿Ese de quién es? Es que aquí veo un nombre muy corto ¿Eso es mío? Yo no recuerdo la miniatura O si fue Uff Es que no sé si es mío o no, eh Yo sé que uno de Coca-Cola Tuve que borrarlo Tuve problemas Coca-Cola Me olvidé un poquito ahí Eso es un 8, ¿no? Lo sabe Dios Ese vídeo es mío Ese vídeo es mío O sea que primero genial Me robaba a mí En el 2017 Y ahora Estoy yo Pero empezaron ellos Vale, vale, vale Eso era mío Lo sabe Dios Ese es mi puta vídeo En el día en YouTube Te diré unos cuantos trucos Que harán que navegues más rápido Por los vídeos Si oprimes la tecla L durante el vídeo Este se adelantará 10 segundos ¿Cuánto ha dicho? Durante el vídeo Este se adelantará 10 segundos Ah, 10 Ok, yo le doy a las flechitas Esto de aquí va pasando Si oprimes la tecla J Este se atrasará 10 segundos Esto es ideal Si quieres repetir una parte rápidamente Con la flecha Si aprietas la tecla K El vídeo se pausará Es que no No ¿Qué cosa implica tanto la vida? A ver si con el espacio O no Con la K Pues sí Con la K también funciona No sé Es fácil y flecha ¿No? Todo el mundo hace más Finalmente Puedes controlar el volumen del audio Con las flechas de arriba y abajo Es verdad No sé por qué se me ha complicado Pero si lo tienes todo aquí Mira la hoja Adelantar Para atrasar Flecha para Para el volumen Para subir Lecha para bajar Y Todo se siente Y presta Todo se Pocar ni una sola vez el mouse Sí, sí, sí Lo sabía, lo sabía Esto es todo por hoy Si quieres que siga subiendo De la crazy trucos Ande, amigo Eh, que siempre He visto Era fan de Rubio Y también me cogía A mí las cosas Estaba en mi fanta Ahora todo tiene sentido Pues sí, amigos Espero que os haya gustado A mí fue Sí, la verdad Y me voy a ir Adiós ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video En el canal de FedeWolf El contenido de superhéroes Ya es un género muy bien establecido Y en los últimos años Se ha hecho muy popular El contar historias de personajes Con superpoderes Pero de una manera más realista El día de hoy te voy a contar La historia de una serie Que se hizo muy popular Con esta temática Es Invincible Invincible, pues Que comienza el video Pucha de play Había una vez un joven Llamado Mark Grayson Que desde niño Tiene la ilusión De ser como su padre Nolan Y es que este señor No es como cualquier otro papá Él es un ser de otro planeta Llamado Viltrum Que llegó a la tierra Para protegerla Bajo el nombre heroico De Omni-Man Este pechudo hombre Llegó para cuidar a los humanos Pero se quedó Al conocer a una mujer Llamada Debbie De la cual se enamora Se casa con ella Y juntos tienen a Mark Para que entiendan mejor Este señor es como Superman Pero bigotón Y con la voz de Jonah Jameson Hoy en día El Mark no tiene superpoderes Pero espera ansioso El día en que pueda despertarlos Para así llegar a ser Tan fuerte y heroico Como lo es su padre Así inicia esta historia Métale la intro Como mi papá Como mi papá Que lindo sería Parecerme a mi papá Ok Al que un niño no tiene Ningún grupo Y no obedece A ningún gobierno Siempre está donde se le necesita Ya que es el héroe más poderoso Del mundo mundial Y por eso todos lo quieren De vez en cuando Apoya un grupo de superhéroes Conocidos como Los guardianes del globo Que si obedecen Las órdenes del gobierno Especialmente liderados Por este señor llamado Cecil Tipo yo yo pose Que es algo así como Nick Fury Pero viejo Los guardianes del globo Están conformados Por héroes muy parecidos A los de DC Como un Flash Una mujer maravilla Con un mazo Un hombre manciano Un pez Nanny Phantom Verde Un Batman Y este tipo llamado Immortal El día de hoy Los guardianes del globo Y Omni Man Se encargan de detener A un viejo azul Experto en clonarse A sí mismo Llamado Mowler Que andaba atacando La Casa Blanca No se preocupen Este viejo y su clon No llegaron muy lejos En fin La vida sigue Y una noche de la nada Mientras Mark Andaba trabajando En un McDonald's Despierta Sus poderes Mark está muy emocionado Vuela por las noches Y mide su fuerza Junto a Nolan Que decide entrenarlo Como todo un viltrumita El joven vive Por un rato acomplejado Porque siente Que por más que se esfuerza Nunca podrá ser Tan fuerte como su padre Mírelo Ni siquiera sabe Cómo aterrizar bien Nolan es el que le da ánimos Llevándolo con el sastre Que confecciona trajes Para superhéroes Y enseñándole también Que siempre puede esforzarse Para ser cada vez mejor Despues de todo Con todas las habilidades Que posee Él es más poderoso Que cualquier otro héroe Él es invencible Mark no se agüita E inspirado por las palabras De su padre Elige precisamente El nombre más modesto Del mundo Le confecciona su trajecito Y ahora sí Se dispone a proteger A los humanos Bajo el nombre De... Mientras tanto Los guardianes del globo Reciben una alerta Y uno a uno Son reunidos En su base principal Sin embargo Se llevan un sacón de onda Al darse cuenta De que la señal de alerta No vino de parte De ninguno de ellos De troll De troll De troll Disper ¿Quién da? ¿Cómo está? Gracias por llegar Un ratito de mi stream La mía pelea Por si te preguntas O si es algo bien obvio Ando dibujando A un tipo juzgando Que trato Trato de dibujar este ¿Cómo se dice? Practicar la figura Del hombre Esas escenas Se volvieron famosas En Facebook Y sin ganas Y si dan ganas De verla Nomás por eso Pero ahí está Y falta más de la serie Si le iban a sacar A segunda temporada A lo que escuché ¿Quién sabe? No sé cuánto dura La La Por cada capítulo Pero a lo que escuché Creo que es una hora Por cada Creo que son 12 Son 12 horas Está Está fuerte Entonces El tipo de animación Me Me recuerda A otra conocida El hombre es Allen Y es algo así Como un evaluador galáctico Que se dedica a verificar Si los planetas Están preparados Para defenderse De las nazas externas Creo que hay un cómin Posiblemente Es donde los podemos Espolear Y en la última Ya andaban Taseando a la invencible Que en medio agarró valor Al ver que su amiga La Eva Estaba en peligro Aún con todos sus esfuerzos El joven es vencido Invencible cae que cae Eva grita que grita Los aliens ríen que ríen También hay otra serie Creo que está en Netflix Que también es como Hay otro No es de animación Ya es una serie Normal Con personas reales Que también hay como Un tipo Superman ¿Cómo se dice? ¿Despiedado? Ay, perdona Si me pauso En hablar así Ando medio concentrado Como que me está gustando La pose Estoy yo todo Y el planeta no Voy a cortar esta Oh, a menos de que Control T Control T Control T No Ha seleccionado A Eva Atómica Pero como esta No quiere estar En el mismo grupo Que este par de Ah, pues sí, bueno De hecho, en algún momento La Eva buscó al Mark En una noche de tristeza Pero lo encontró Muy ocupado Con la Amber Hablando de estos dos Tórtolos Mark le echa Muchas ganas A la relación Déjale subo un poquito A mi micrófono Porque no sé Mentirle a su nueva novia Y cumplir Oiga Claro que sí En una ocasión Se fue dos semanas A Marte A cuidar a un grupo De astronautas En este planeta Se encuentran Con unos marcianos Que secuestran a los humanos Esta capa la bajamos Que son extremadamente peligrosos Cuando se apoderan De un ser vivo Mark salva a los astronautas Pero uno de ellos Si se mezcló Con un parásito ¿Por qué todo le sale Tan mal al pobre de Mark? Pues porque esto De ser superhéroe No es nada fácil Y mientras tanto En la capa De los increíbles Volviendo a la trama principal Debbie comienza a sospechar De que tal vez No es tan bueno Ya que La capa la subimos Esta tarde Lo utilizamos más después Además de que El detective Diablo La visita para hacerle preguntas Muy raras Sobre la familia Nolan se entera Del asunto Y le da una pequeña visitada A este Hellboy detective Para amenazarlo Parecería que el demonio Está cerca de resolver el caso Y el mundo ahora sí Se va a enterar De quién fue el asesino De los guardianes Pero en este momento Te vas a ir por atrás Porque Cecil Traiciona al detective Y mediante libros Y hechizos mamalones Lo obliga a regresar Al infierno Revelándonos Que él ya sabe Que Omni-Man Es un asesino Pero no quiere Que nadie haga nada Hasta que él descubra Cómo Y por qué Nolan mató A los guardianes Puta madre Ahora resulta Que también El Cecilio es malo No señor Yo qué sé Aparte yo ni he visto Las de ella Calles y véala Señor No lo hablan Así es Por el momento No entendemos ni madres Pero sigamos Las cosas se van a complicar Para Mark Para empezar Comienza a tener problemas Con Amber Porque siempre llega Impuntual a sus citas O de plano La deja plantada Al mismo tiempo Conoce a un antihéroe Llamado Titán Que le pide ayuda Para deshacerse De un gángster Con cabeza de robot Que lo anda chantajeando Pues le prestó dinero Para pagar los gastos médicos De su hija Y ahora nomás No lo deja en paz ¿Te van a leer la tarjeta? ¿En la gráfica? ¿En la gráfica? Que no es nada tonto Porque ya había contratado A sus propios mercenarios Los nuevos guardianes del globo También llegan a la pelea Y se arman Los guamazos ¿Y en cuánto? Por cierto Por la curiosidad Por si acaso Se me descompone la mía Y ya tengo con quién Venía a repararlo Son brutalmente vencidos Por este villano Con cara de león Llamado Battle Beast Miren como hizo Kaka Monster Girl A Black Samson Y al Invencible Afortunadamente El chingado león Los dejó en paz Porque se aburrió Y nomás se fue Cecil llega rápidamente A atender a los heridos Y se los lleva al mismo lugar Donde Omni-Man se recuperó En este punto Robot comienza a comportarse Muy raro Primero atendiendo Personalmente a la niña Hulk Después tomó una muestra De sangre del Rex Después libera a los pitufos Que se clonan Se la mandé a un youtuber Que ya no encontró el problema Es un youtuber de mi país O sea Chile Se llama King Over King Lo estoy confundiendo No sé si sea el mismo Con Amber Así que junto a su mejor amigo William Arman una cita Deja a ver si ese En una importante universidad Así mientras el compadre Anda echando el novio Grayson le propone a Amber Que se inscriban en esta universidad Para comenzar un camino juntos Ay que bonito es el amor Que bonito es el amigo Que junte su madre No es uno que hace como Mini proyectos Combinando Que hace como Una dream caps Consiguiendo piezas De otra forma Una pieza Medio frankenstein Andale ese mero Órale No me gustan sus videos Te saca vidón de ese men Lo empecé a ver Cuando tenía bien pocos seguidores Dije no mames Este luego luego va a subir Como que luego sientes que La persona que va a subir Cecil que llega a todas las peleas Cuando ya todo se acabó Se encarga de limpiar todo el lugar Pero al ver el trabajo Del Sinclair Decide guardarse toda esta información Y reclutarlo para futuros proyectos Y yo no sé ustedes Pero este cabrón anda muy sospechoso Primero se deshizo del detective diablo Y ahora con que quiere guardar los robots ¿Será que este Nick Fury es malo? ¿Será que lo compró la mafia del poder? ¿Se habrá hecho turbo? No lo sabemos Pero agárrense perros Porque durante todo este capítulo Debbie recuerda que aún anda por ahí El traje que Omni-Man Usó el día de la muerte de los guardianes Lo encuentra Y se lo lleva con aquel sastre de superhéroes Que lo analiza Y con las pruebas concluye Que efectivamente Su esposo mató a los guardianes de Globo A ver Decepcionada Debbie se pone a tomar Y después de evitarlo toda la noche No pues me imagino Pues comprende que también es una sola persona No es como No es un vato que tenga una gran empresa Es como que comprensible en esa cuestión Pero si ya tiene como un taller específico Porque lo que más le dolió Es que Mark le mintiera Confundido El Invencible se va volando Y busca a Eva Para ver si le da uno que otro Estoy viendo mi mano Para saber cómo puedo hacer eso Por cierto La Eva ya no vive en la ciudad Ella se la pasaba peleando con sus padres Porque consideraban que perdía el tiempo En su trabajo de heroína Harta de que la anden juzgando Se sale de su casa Se hace una casita en el bosque Y hace lo que ningún otro héroe Planta arbolitos Detiene derrumbes Ayuda con las cosechas Y sobre todo escucha los problemas sentimentales De su compa Otro que tiene conflictos amorosos Es Robot Si, escuchaste bien Resulta que este tipo También tiene una identidad secreta Su verdadero yo Es este tipo metido en un contenedor Los robots que hemos visto Durante la serie Son extensiones de su conciencia Robot se ha enamorado De la Monster Girl Y en un intento por ser un niño de verdad Contrata los servicios De los pitufos que clonan Los Mowler Los cuales con el ADN de Rex Crean a este niño Lo malo es que no pueden pasar La conciencia de este robot original Al niño de verdad Por lo que en teoría El robot versión contenedor Morirá Y este nuevo continuará Con su legado Es así como nace Rudy Un niño extremadamente inteligente Que se presenta Ante los guardianes del globo Y luego a su amada Revelándoles a todos El camino que tuvo que pasar Para transformarse En un niño Me aburro Bueno, bueno ya No hay tiempo Para estos conflictos amorosos Porque Omni-Man Descubre que Cecil Todo este tiempo Lo ha estado espiando Así que finalmente Se desenmascara Como el villano Que siempre ha sido Mata a todos los actores Especialmente a este La mano derecha de Cecil Fíjate Quisiera tener El conocimiento de ese B Para tener El mantenimiento De mi combo Bárbaro De alguna forma Que Omni-Man Tuvo una muy buena razón Para matar A los defensores De la tierra Pero ya no hay tiempo Para resolver misterios Porque este superhombre Anda desatado Cecil Comienza la guerra Contra Omni-Man Y comienza el caos Comienza la destrucción Nada mejor esto Verá que lo que hago A la mano Así es amigas Tampoco entendí Nada Yo les explico Los pitufotes Durante toda esta serie Anduvieron muy ocupados Escapando Creando clones de niños Y desenterrando el cuerpo Del inmortal Al cual revivieron El inmortal Se despierta Recontracabreado Deseando venganza Contra Omni-Man Por eso voló y voló Hasta que encontró Al superhéroe traidor Inmortal Y Nolan Pelean Y el viejo Barbón Se defiende bastante bien Miren hasta logró lastimar Los ojos del superhombre Pero al final otra vez Es brutalmente derrotado Mark Me sorprende que Invencible está en shock No puede creer que su padre Ha matado a un guardián Otra vez Así que lo golpea Creyendo que Nolan Está poseído O algo así Omni-Man Lo saca de su error Y decide contarle Toda la verdad ¿Quieren oírla? ¿Quieren oír la verdad? Díganme si sí o no Porque si no Mejor ya acabo el video Ese mal no le cambia La pasta térmica De cambio Chipsi Estoy investigando Sobre Sobre ese tipo De cuestiones Con que te metas A un curso De electrónica básica Ya lo tienes todo Y también Y también puedes comprarte El material Incluyendo lo que es Este La pistola térmica Es de viento Para poder Desoldar las cosas Los microchips Y ahora sí Conquistarlo No le han fue mandado A la tierra No para protegerla Sino para conquistarla La única razón Por la que detuvo Están caras Ya las investigué Unas que otras Están Sí cariñosías Para mí A las fuerzas De build room Ahora que ya está seguro Nolan ha decidido Preparar a la tierra Para ser conquistada Mark no puede creerlo Primero llora Porque su padre Le ha mentido Y luego trata De hacerlo entrar en razón Diciéndole que él lo ama Y su mamá también Huepos Nolan no solo es un villano Tiene el corazón Tan podrido Que hasta se refiere A Debbie Su esposa Como si fuera Una mascota Desgraciado Mark trata de detener A su padre A punta de chingadasos Y Omni Man Trata de convencerlo Primero devolviéndole Los golpes Y segundo Matando a humanos A lo imbécil Mato a unos pilotos Y luego a chingo De gente en el metro Para demostrar Que los mil trunetas Viven miles de años Y no vale la pena Morir o pelear Por seres humanos Tan débiles Y que seguramente Morirán cuando Mark Luzca de 30 años Comienza así La batalla final Las nachas Fíjate que Al dibujar este Cuerpo Más problema Puede ser un poquito Tosca Pero Luzca No estoy acostumbrado No tengo Todavía la facilidad De Poder dibujarlo Porque me cuesta Mientras Mark Apenas respira A Nolan Se le viene a la mente Un momento especial En la vida De su hijo Cuando este Andaba jugando Béisbol Debbie le dice A su esposo Que Mark Es suyo Y pueden formarlo Como ellos quieran Descubriendo así El valor de la humanidad En su hijo Esa chispa fugaz Que nos da felicidad Y sentido En el presente Nolan se detiene Y al ver a su hijo Molido a golpes Comienza a sentir Un poco De remordimiento ¿Y esto cuando salió Todo el meme? A ti papá A ti papá A ti papá A ti papá Hijo de su madre Con este argumento Nolan se quiebra Y arrepentido Por primera vez En su existencia Abandona el planeta Mientras llora Dirigiéndose a No sabemos Dote chingados Cecil llega otra vez Al final Y rescata a Mark De la montaña Y lo cura El tiempo pasa Y el mundo ha cambiado Perdió su símbolo De la esperanza Y los guardianes Hacen todo lo posible Por ayudar a toda la gente Afectada por la pelea Por el tiempo Mark se recupera Y Cecil demuestra Instalaciones mamalonas Donde se está trabajando En manera de evitar Un ataque Viltrumita Entre ellas Revivir otra vez Al inmortal Órale El inmortal Ese no más No se muere Ha de ser como Chabelo ¿No? Es que así Son eternos A mí me interesaría Saber cuál será La dieta De estos seres Tan inmortales Cuál será Que comerán Os taquitos de Marc vuelve a su casa Y es visitado Por la Eva William y Amber Que ahora sí Quiere volver con él Todos juntos Se van por unas hamburguesas Te puedo decir Que Sé que Son trans Son los que está poniendo Este Febe Allen de nuevo ¿Se acuerdan de él? Del evaluador Alien Este viene de Tiramarck De la presencia De un Viltrumita En la tierra Es que la mayoría De los caballos De eco Los dos Iguales Es de Naruto Y de Ranmi Medio Precisamente Detener a los Viltrumitas Y que es bastante curioso Que uno de ellos Haya abandonado su misión Pues los Viltrumitas No quedan por vencidos Con nada Ellos son Implacables Todavía quedan Muchas amenazas Por enfrentar Los parásitos de Marte Ya están incontrolables Los Mauler Volvieron a la cárcel Los aliens Nuevamente quieren conquistar La tierra El titán Ocupó el puesto Del gángster robot El viejo león Sigue por ahí Y Cecil Andarmi ¿Y ese de de nuevo? Y se acaba esta historia De superhéroes Bien pechudos A mi me encantó Y a la gente también Tanto que hicieron Miles de memes De este momento icónico Como este 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 otro Este Este Chingos Y chingos Y chingos De memes Uno mejor Que el otro Hasta ahí Versión del señor del bigote Versión pelusa caligari Y versión estafador De youtubers Entonces esperamos La segunda temporada De esta historia mamalona Que seguramente llegará En dos años Jaja Que mundo Fin Así es amigos Muchos memes Mucha diversión Mucha guasa Mucho relajo Mucha jiribilla Como decimos Espero te haya gustado Este video Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi twitter Facebook Y también instagram Yo me despido amigos Muchas gracias Bye Y al final Era un microchips Que se sobrecalentó Se sobreexpuso Pa que le echas agua Que tal gente Se hayan bienvenidos A un nuevo video En el canal Del fe de lobo Aguanta bendito Vamos a poner Ya hemos hablado De videojuegos Muy complicados Que el kingdom hearts Que el card of duty zombies Que el metal gear solid Y como la gente No tiene llenadera El día de hoy También te vamos a contar Una historia De un videojuego Muy complicado Hola amigo Fue revisado Y tiene chingale Y no confiado No se preocupe Que aquí lo jugamos Aquí lo jugamos Y te vamos a explicar En un videojuego Pucha la play Primero vamos a hablar Del contexto del juego Pero mal No 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 A raíz de este fenómeno Nombrado ahora 50 mil pesos Fueron descubiertas nuevas partículas de materia A las que se les nombró como Keralium Estas partículas cuentan con propiedades únicas Se mantienen suspendidas en el aire Y también ¿Cuántos eran 50 mil pesos chilenos allá? Bueno, aquí No te puedo decir Decir si está bien carbón Lo cual hace que todo lo que se ha tocado por ella Se vuelva viejo Hay que mencionar que solo es afectada ¿Qué tal si vemos Contacto con la lluvia Por ejemplo Si solo A ver Espérame Mmm Por demé que se Bad metal A ver A ver A ver A ver Si no Meta Meta El mejor es cómics de Batman Lo mejor es cómics de Batman Pero que no? No No Lo mejor es cómics de Batman parte 1 de 2 son 66 dólares 66 dólares a ver déjame ver, esperame ok google ok google cuánto es 66 dólares ah no está caro me lo imaginaba un poquito como unos 5 casi los 6 6 mil pesos mexicanos chale no está caro acá en México hola ¿cómo están amigos? bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más cuando ve la devaluación cuando escucha la devaluación de otros países está cañón amigos amigos 3 grandes 3 grandes tribus la tribu del lobo la tribu del oso y la del ave todas ellas eran y compartían un mismo un sueño un sueño de descubrimiento pero de repente una nueva tribu emergió una distinta a las demás una tribu una tribu de oscuridad con un nuevo y perturbador sueño y así con su alzamiento comenzó la era del metal tiempo tiempo presente nuestros héroes la liga de la justicia fue capturada cuando lo tenga listo para mandar ahí le tengo que pagar los colocó en la arena de su coliseo imagínate que te lo va a ganar si te gusta buen pana ya se va enfrentando a incontables rivales y termina siempre venciendo pero toda la gente del planeta quiere un espectáculo más sangriento y dramático mogul escucha a su gente y comienza a burlarse de los héroes diciéndoles que donde quedó toda la grandeza de la liga de la justicia donde quedó todo el poder de esos guerreros que son tan renombrados en todo el universo ahora no son más que unos peones en la arena de batalla también les dice que les tiene preparado algo muy especial para el gran final y para eso se dirige a su prisionero el doctor Hiro Toyman quien es un niño genio mogul le pregunta al niño como se llaman las abominables creaciones que a continuación aparecerán en la arena con tristeza Toyman contesta lo llamo Fucum Abominus entonces noble grita entonces démosle la gran entrada a Fucum Abominus que la guerra comience todo el público comienza a gritar mientras unas gigantescas bestias de metal comienzan a entrar al campo de batalla es de pana fíjate que subieron bien drástico las tarjetas las tarjetas de vídeo que no yo me iba a comprar la 30-60 hasta que vi que costaba más que la PC que me compré dije no pero lamentablemente la tecnología de las máquinas es demasiado avanzada y no logran hacer mejor esperarse para el otro año a ver si llegan a bajar porque pues por la cuestión de la pandemia se fueron para arriba los precios comienza a pensar en algo él tiene una idea abre la boca de uno de los robots y ve algo que lo sorprende pero que al mismo tiempo ya esperaba Wonder Woman le pregunta qué es lo que está haciendo a lo que el murciélago contesta siguiendo una corazonada después les grita a los demás miembros del equipo que lo sigan que por favor hagan lo mismo que él mendigos mineros de la bestia de metal y vemos que dentro había un botón con el lo que causó ese aumento de precio fueron unos mineros la 2060 al ver eso sus amigos quieren ir a ayudarlo pero él les grita que no que hagan lo mismo que él y se dejen absorber y aunque a ellos le parece algo muy extraño lo que batman está diciendo confían en él fíjate la 2060 cuesta más que mi compo jaja y en su tiempo me costó lo bueno que alcance a comprar la tarjeta antes de que subieran los fresos no esos fueron los chinos es porque por cuestiones de los mineros una tenemos escasez de microchips que que son una barbaridad para poder aumentar los precios otra de que los mineros acaparan todo y no nos dejan un poco nada lo bueno que lo poquito que me llegué a enterar es que los de al ver al gigantesco robot que emerge de la luz de todos mogul empieza a huir lo poquito que que me pude enterar fue de que los de los desarrolladores de las tarjetas de video los de envidia más bien van a separar como que como se dice van a separar los consumidores de los games a los a los que son los mineros porque van a sacar una serie de tarjetas tarjetas gráficas especialmente para minar pero batman lo ignora y luego se comunica con alfred diciéndole estuviste llamándome alfred responde por dios al fin señor estuve tratando de comunicarme con usted hace muchos días pero no lo logré hacer batman dice la cara no me convence dime que es lo que sucede a lo que alfred dice es ciudad gótica algo muy malo sucedió pero creo que es mejor que lo vea por usted mismo ya que está aquí la liga se dirige hacia ahí y en el camino alfred les dice que de repente en ciudad gótica hace algunos días empezó a llegar una gran tormenta con relámpagos oscuros y estos los mineros aquí están vendiendo las tarjetas ya que bajaron de con fíjate también otra cosa que me que me enteré que había otra otra moneda que se le llamaba chía que eso involucraba a los discos duros tanto así o sea apenas salió el rumor ese y nomás en cuanto entrabas a los portales de tecnología las tarjetas los discos duros ya habían aumentado drásticamente de de precio y dije no madre jajaja pero lo bueno es que esa moneda chía la tal chía no fue tan afectible porque pues como estresan demasiado este el disco duro pues no duran digamos ni un mes pues casi en el mes duran para estar con vida los discos duros el enorme símbolo en ella él le pasa las imágenes a cyborg quien de inmediato las analiza el dinero vuelve loco al mundo el símbolo de ninguna fuente de archivo entonces la liga se abre camino por la puerta y entran al enorme lugar rápidamente se dan cuenta que todo el sitio es una especie de laboratorio linterna verde entonces le dice a batman que su anillo detecta el mismo tipo de extraña energía que detectó hace poco tiempo en la cueva cuando estaba el joker y cyborg lo confirma diciendo que él también detecta una extraña energía irreconocible pero que sin embargo está ahí luego la liga detecta una especie de extraño objeto circular frente a ellos se dan cuenta que el objeto tenía una entrada así que se introducen a él y una vez dentro se encuentran con otro artefacto empiezan a examinarlo y superman se da cuenta que había gente dentro de él clark les dice que están en una especie de criogenización y que hay que liberarlos pero batman le contesta que no que primero los chinos fabrican creo que el 69 por ciento de la energía que está en el ambiente no tenlo por seguro que en poco tiempo ellos van a estar este controlando la economía de la tecnología su manufactura es barata por eso tiene mucha competencia porque si fueran de otros países los dejan caro incluyendo fíjate antes se consideraba que México tendría la manufactura un poco más barata pero el estrés que lleva lo que es China hacia México pues gana China porque pues ellos no sé cómo sea su economía su gobierno ahí la verdad uno puede nomás opinar y decir cosas pendejadas al aire es mejor informarse que nada yo te digo en base de lo de lo poco que yo llegué ahí no me hagas a mi caso o sea a veces eso no puede decir palabras que ni siquiera hay una ciudad entera en ruinas ni siquiera uno tiene ni los datos los chinos son chinos ahora están controlándolo no se están controlando hace siglos Batman pregunta quién la planeó Kendra contesta no puedo decir nombres aquí ya que es demasiado peligroso para la ciudad y el mundo pero si me acompañan les diré todo lo que sé si no te gusta el vídeo no puedo cambiar no te preocupes que viajan hasta una isla en el sur ahorita como que no me dieron ganas de escuchar música criaturas que se creían extintas sinceramente ni siquiera le estoy poniendo atención lo tenía guardado para ver al rato pero no a ver aquí el franco escamilla les cuento esta porque hace mucho bueno ya el año pasado estuvimos en un show y un compañero que no es del squad y güey un güey que no escuché ni madre pero un compañero tuvo una mala noche ok y me acerco a él le dije güey ya está triste y a todos nos ha pasado una mala noche no te hace mal comediante una buena noche no te hace buen comediante una buena noche te menta la madre y estás en el proceso de aprendizaje y me dijo sabes que creo que el público no me entendió que era un público muy tonto y la verdad si no se rieron es por ellos yo no estoy obligado a hacerlos reír y hubo un silencio en el camerino y dije no si estás obligado o sea viene la descripción del trabajo o sea eres comediante te pagan por hacer reír imagínate un bombero que llega al incendio y diga pues voy a echar agua pero el chile no estoy obligado a apagar yo voy a echar mis manguerazos y el incendio no se apaga es pedo de él estoy agradecidísimo hermanos ustedes son nuestra última función 10 funciones seguidas 11 en total estoy muy muy agradecido guadalajara estoy que no quepo se los juro se mamaron se mamaron no me los merezco culeros no me los merezco pero pasó algo muy chingón la semana pasada que empezamos a hacer esta temporada por así llamarla aterrizó en el aeropuerto de guadalajara y por primera vez un señor de arriba de 55 años me pidió una foto ok por lo general los señores me dicen oye mi hijo es muy fan tuyo le puedes mandar un audio y yo le digo no que se joda tu hijo ahora es cierto por lo general la foto es para el hijo les mando un video que se yo pero este señor exclusivamente me decía yo veo tus videos te mando un mamón porque ya estaba casi sesentón ya se veía cascarón el ruco dije eres mi primer seguidor de esa edad que chingón entonces me tomo una foto con él y quienes ya se han tomado fotos conmigo conocen el protocolo yo procuro abrazarlos de la espalda porque no me gusta abrazar de la cintura en primer lugar los hombres me veo muy puto haciendo eso con las mujeres se puede malinterpretar me puede romper los viejas y no me gusta abrazar por arriba porque una compañera de radio en Monterrey que ella era de decana hacía eventos me contó que le daba mucho asco cuando los señores se tomaban fotos con ella y le recargaban la axila en el hombro porque es chaparrita entonces que le quedaba ahí el olor y que era yo no le quiero hacer eso a la gente que me pide fotos entonces yo me tomo la foto así con los brazos pegados y pongo la mano en la espalda de la persona que se toma la foto conmigo y cuando toman la foto dije ya ok doy dos palmaditas que son como de ya quítate ¿no? como diciendo ya acabamos no ya entonces me tomo la foto con el señor y cuando le voy a dar las palmaditas en vez de hacer lo que hacen todos que es girar sobre su derecha y despedirse de mi este wey se hizo hacia atrás entonces mi mano se recorta le agarre el culo a un señor de 56 años o sea todo esto era para platicarles que sin querer le agarre una nalga a un señor ok y de hecho no se la agarre le di dos palmaditas en el culo que ya de por si es bastante incómodo y él lo hizo más incómodo todavía porque me sonrió esto me sacó mucho de onda porque no fue una sonrisa de ay no hay pedo fue un accidente fue más de una sonrisa de insístele tantito puede que se arme y por primera vez en mi vida experimenté lo que todas las mujeres han vivido todo el tiempo me sentí tan empoderado mis hermanas porque las entendí porque dije si yo quisiera me lo puedo coger depende de mi no depende de él él tiene que rogarme a mi y yo decido como cadenero de antro tú no y la chingada tú sí no supe como reaccionar no supe que decir gracias a dios llegó grillo que es mi elemento de seguridad que algunos no lo conocen porque él nunca sale a cámara porque no quiere no es que le de pena sino que por tema legal no puede salir él en cámara porque conocen al muerto que es otro elemento de seguridad que es un wey todo pelón tatuado y con barba y piercings y la chingada y ese wey da miedo pero realmente es muy linda persona y grillo es un wey que tú lo ves y dices ese wey se ve que está toda madre y es un hijo de su puta madre o sea es un sí porque cuando lo contratamos yo lo entrevisté le dije a mi repre quiero ser yo el que lo escoge porque es la persona a la que le voy a conceder la vida de mis hijos o de su servidor o de mis amigos yo lo entrevisto y digo ¿cómo te llamas? y con su acento del déficit dígame grillo y dije sí pero no mames ¿cómo te llamo? dígame grillo ok señor grillo le pregunté ¿has estado en prisión? sí ok pero te inculparon fue algo que no hiciste dijo no y todavía se reía no si me la gané dije ok bueno es una persona que ya sirvió su tiempo ya pagó su deuda con la sociedad dije perfecto mi querido grillo ¿tienes tatuajes? ¿es eso que tiene que ver? dije el chile no sé pero todas las empresas lo preguntan y no quise ser el único pendejo que nos pregunta eso no no tengo ok ¿sabes manejar armas? eh ¿cuáles? todas algunas las fabrico le dije ¿qué chinga cómo? ¿tiene usted un jabón una liga y un segurito? ay hijo su puta madre ese pinche MacGyver del mal güey ¿no? le pregunté ¿consumes drogas? no nunca ok este pero si podrías conseguirlas y le pregunté lo que le quería preguntar desde el principio me puse muy serio le dije grillo ¿has matado a alguien? me dijo no sé y no venía en las casillas ¿no? como opción de respuesta dije ¿cómo chingados no sabes? y esto me dijo con una cara tan linda me dijo pues no es como que me regresé a preguntarle ¿estás bien carnal? y lo contratamos fuimos a comer un buffet y me topé con algo que todos los gordos me van a entender dices ¿cuánto me sirvo? para no meterme en broncas porque ahí te va yo no puedo hablar de discapacitados porque me veo mal ¿vale? no puedo hablar de gente de otro color porque me veo racista no puedo hablar de mujeres porque me veo misógino o machista no puedo hablar de homosexuales porque me veo homofóbico pero cualquiera puede decirle lo que sea un gordo y no pasa nada no hay una ley que nos proteja y gente delgada de corazón chinguen a su madre y le voy a decir por qué le voy a explicar por qué ok lo voy a explicar eres delgado que envidia te felicito pero abstente por favor de usar esta frase que como caga como caga que una persona delgada te diga es que como un chingo y no engordo y así como que mira que te parecería wey estar batallando para llegar a fin de mes con los pagos y que llegue Bill Gates y te diga wey por más que me gaste el dinero no se me acabo vas a decir que mamón pero la gente delgada se siente con toda la libertad de chingarte si eres gordo si sale un personaje gordo en la tele tú te vas a llamar así a partir de ese momento y cuando te sirves de comer es una presión especial cuando eres gordo una persona delgada se puede servir lo que quiera no llama la atención pero cuando ven un gordo acercarse a la barra de un buffet la gente automáticamente deja lo que estaba haciendo para voltear a verlo como que esperan mucho de nosotros porque ahí te va si te sirves poquito te voltean y te dicen no se haga de la boca chiquita carnal esa pinche panza no es de poquito y si te sirves mucho te voltean y por eso estamos como estamos échele más fruta a la piñata pinche gordo entonces deténganse de hacer eso a nombre de todos los gordos y la fundación protege a un gordo sabes que es lo culero que no podemos hacer un maratón para ayudar a los gordos porque no podemos correr nosotros wey estamos solos ok a ver a ver vamos a ponerle pausa a titanic vale aquí va a estar titanic tantito lo de titanic y mi vieja llorando como esta raza? perdón que le pegue a la mamada pero yo ya soy población de riesgo cuando empecé a ver los síntomas dijeron no ten cuidado si fumas, si eres asmático, si estas gordo y se teñen a su madre nada más les faltó poner te amas franco y ya te cargó la chingada también que bonito, quiero pedir un fuerte aplauso para tanto señor Tavo Morales y Iván Fernández la mole fuerte aplauso para ellos gracias a Karen, a Ivana, a Yami Roots que nos acompañaron y se estarán preguntando y se estarán preguntando ah chingada ahora porque hubo baile al principio les explico tiktok me dijo eh franco aviéntate un show no? y se pone pelo y dijeron va 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 pero necesitaríamos a huevo tiene que haber algo de baile porque tiktok es mucho baile y dije va escribamos un contrato y empecé a leerlo en casa y dije ay papá en ninguna parte del contrato dice que yo tenga que bailar entonces le pedí de favor a Yami Roots si podían entrar a bailar y dos amigas y dijeron si nos rifamos y dije ya chingamos ya no bailé y mira tiktok te la pelaste pero bueno primero que nada agradecerles también a ustedes que nos están viendo a través del streaming estuvo raro cuando yo anuncie que iba a hacer un show en tiktok la gente se sacó de pedo y empecé a abrirme comentarios no dijiste hijo de tu puta madre que nunca ibas a tener tiktok nunca dije cuando me preguntaron por que no tienes tiktok dije porque ya estoy ruco y luego vi al matador y edica buen fin y dije yo creo que no hay pedo osea con todo respeto pero si me llevan unos cuantos añitos y anunciamos el show y la gente muy agradecida que chingon que le vas a entrar que chingon que es gratis y empecé yo a ver también hey banda que me ponía por qué chingados yo no quiero me ponían comentarios te dio hambre hijo de tu pincha madre cuánto te están pagando a los dos les contesto fácilmente sí efectivamente te preguntarán cuánto no puedo decir eso por cuestiones legales pero me dijeron oye sabes que es lo que me sacó dos comentarios que me llegaron por instagram uno de ellos me decía franco sabes que te apoyo sabes que te quiero mucho pero me prometí a mí mismo nunca descargar tiktok entonces no voy a ver el show y dije este es el colmo del pinche malagradecido es un show gratis pero él se prometió a sí mismo digo en qué momento me lo imaginé como una película estás viendo redes sociales y franco anunció un show ah qué chido lo quiero ver pero me prometí a mí mismo nunca descargar esa aplicación y el vato me insiste que por eso otro pendejo me dijo no franco yo la verdad no descargo aplicaciones porque protejo mi información de quién güey sí qué pinche información posees que las empresas están necesitamos saber el nombre y el correo de crecencio martínez estoy utilizando el nombre de crecencio porque ya no quiero usar agripino hubo me llegó quejas güey es que se llaman agripino y decían no mames de por si me buleaban ahora me buleaban el doble y bueno es tu culpa por llamarte así tan ojete güey buenas noches cómo están de dónde vienen de aquí de Monterrey fíjate y llegaron tarde a un evento hijos de la chingada a qué hora haces a las 9 llegamos 9.40 pero esta persona lo puse crecencio martínez martínez no es su apellido crecencio es un nombre que para mí significa mucho porque así le digo de cariño mi pene no lo sabían lo estoy diciendo ahorita en exclusiva en tiktok me dijeron no hagas chistes con la palabra con uv yo les pregunté vagina dije no no mames la otra dije cuál palabra ya me dijeron yo nunca lo digo yo prefiero que usemos crecencio suena más lindo suena como inocencio y que crece y es altamente reemplazable imagínate qué chingón sería decir cómo estuvo el evento en tiktok estuvo bien crecencio o deja de estar comiendo crecencio y vente acá con nosotros a ti que te valga crecencio se me hace más positivo pero al parecer crecencio martínez está protegiendo su nombre y su correo electrónico porque según él las corporaciones que gobiernan este planeta que yo lo llamo la liga de los 33 que no sé si sean 33 pero yo me imagino en mi pendejada que hay 33 personas que son dueños de todas las empresas del mundo y estos güeyes tienen reuniones semestrales de cómo vamos a seguir conquistando el mundo y el presidente empieza no bienvenidos a la reunión semestral les recuerdo que acabando la reunión vamos a rifar dos países de tercer mundo y vamos a tener un evento musical Yoyo Ma en el cello Maluma y Cristian Nodal van a cantar Silito Lindo junto con varios influencers mexicanos y al final va a jugar un partido de tenis Cristiano Ronaldo con Messi vestidos de conejo un evento bien chingón que hacen los de la liga de la 33 y empiezan a ver qué planes tenemos para seguir conquistando el mundo y el presidente a ver tú número 24 qué planes tienes se levanta número 24 señor tenemos un gran plan estamos patrocinando una guerra en un país de tercer mundo estamos patrocinando tanto al gobierno como a la revolución a los dos les vendemos armas a los dos les vendemos la constructora y a los dos se las vamos a meter cuanto uno de los dos gane y vamos a derrocar al otro es negocio 100% redondo 300% de utilidades mínimo en dos meses muy bien número 24 sigue trabajando así pronto se hace el 23 ten cuidado Michael te van a quitar wey y tú número 13 qué estás haciendo para juntar dinero para nosotros ah señor yo tengo un plan bien chingón estoy soltando un virus porque ya sabe que la gente luego se cree puras mamadas me inventé lo de un murciélago y ahora las farmacias tenemos más dinero y somos los únicos que tenemos la cura y todos ah muy bien muy bien y tú número 2 tú eres el más inteligente de todos qué vas a hacer para juntar dinero para la liga de los 33 y se levanta número 2 diciendo tengo el nombre y el correo de Crescencio Martínez chingate esa así de pendejo te viste Crescencio al decir que proteges tus datos yo bueno lo de tiktok está chido a mí me late yo pienso que tiktok es como Disney lo inventaron para los morros pero se la pasan mejor los adultos al parecer y empezaron a decir que iban a cerrar tiktok me acuerdo mucho de eso que había gente que decía van a cerrar tiktok y dije no creo al chile y luego dijeron no es que Donald Trump dijo y dije wey Donald Trump quiere poner un muro en el agua y dice que el coronavirus no existe y se enfermó apenas y dije ah de puto no él no cree en el coronavirus pero el coronavirus sí cree en él y me empecé a alucinar qué pasaría si de repente cerraran tiktok para que los jóvenes no lo vean uno no va a pasar número dos eso lo haría más poderoso si tú prohíbes algo los jóvenes lo van a querer consumir a huevo quieres que un joven haga algo dile que está prohibido y va a sentir la necesidad de hacerlo ya me imagino a los jóvenes buscando en un callejón un dealer de tiktoks no tienes la mercancía trajiste el dinero sí aquí está mi dinero lo junté entre todos mis amigos chido chido tengo aquí unos tiktoks que me alpásale de este lado tengo a la charly bailando tengo a la otra haciendo caritas que no me acuerdo cómo se llaman tengo la morra que hace monólogos bueno no son de ella nada más usa la voz otro pendejo y ella cobra dinero tengo el cieguito que es carpintero y tengo todos los tiktoks cualquiera es puto cualquiera no 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 está chido está chido es que eso me dijo un amigo que se los pasara no seas pendejo no se dice pasara se dice pasara de ese nivel estaría el tráfico de tiktoks si lo llegaran a cerrar pero no lo van a cerrar cada vez se hace más fuerte ahora hay gente famosa de cuando yo era morro entrándole a tiktok y eso me late un chingo tiktok ha revivido más personajes que las esferas del dragón Carlos Eduardo Rico el maestro Carlos Villagrán cositas cositas tiene tiktok dije no mames yo puedo tener tiktok sin pedo o por ejemplo Erika que buen feel le está dando en tiktok o en tiktok que la carrera de Alexis allá la levantaron uff uff traje barras que mal pedo mañana le van a entender y van a decir pinche franco como le haces no se wey el chile no se como le haces pero sabes cual si me dolió wey el matador sentí bien feo wey porque ahora tiktok es como una plaza de toros nada mas ahí puedo ver al matador wey y para mi perdónenme pero el matador siempre va a ser el héroe nacional que le metió goles a Holanda a Alemania el que fue botín de oro en la copa américa del 97 el que jugó en boca juniors y ahora los morros wey lo conocen por el que baila la de arre pote pote ya sea yondu sido a él digo la mayoría de ellos no había nacido cuando este wey metió esos goles eso también me animó a entrarle de hecho me tardé un chingo porque mis chistes llegaron primero que yo eso estuvo muy cagado he tenido la oportunidad no el humo todavía no era he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de ver mis monólogos contado por gente joven y te jode mucho no me gusta cuando lo cuentan hombres que son guapos o que están mamados no me gusta wey porque la comedia es una habilidad que desarrollas cuando estas bien ojate físicamente y necesitas que la gente te ponga atención y luego dices tú estas guapo estas mamado y contando mis monólogos sin playera y dices chinga tu madre cuántas ventajas más necesitas es como se acuerdan de aquel doctor que se hizo famoso en facebook no me acuerdo como se llama y a Chile no lo investigue pero es un doctor que esta guapo esta mamado osea sube videos haciendo ejercicio y es doctor osea dices este wey es la triple amenaza no mames es guapo mamado e inteligente cualquier mujer se va a morir por un vato y ni digan que no hijas de la chingada la que diga yo no me fijo en esa chinga tu madre si te fijas claro que te fijas y gracias a su facebook porque sube videos de él dando consultas y dando consejos obviamente un chingo de viejas la siguen y no saben por ese doctor no saben cuantas mujeres se metieron de se metieron de doctoras nada mas para poder conocerlo algún día era impresionante los comentarios que le ponían mujeres empezaron bien las señoras empezaron tranquilas no de que ay esos si son hombres no la porquería de la casa no otro chinga tu madre señora por eso esta sola no o señoras poniendo ay no mas de verlo hasta me siento mal necesito que me reviste no y luego ya empezaron a camas nacas we a sacar el barrio una de ellas al chile si me saco aplausos una morra le puso en su facebook doctor necesito que me meta el diu el diusted y dije oh yo la aplaudí en la casa brother esos weyes no deberían de contar chistes también he visto monólogos míos contados por mujeres y esta pero bien raro la primera que vi era una chavita haciendo lip sync de aquel monólogo que decía en una frase la opinión es como las nalgas si no te la pidieron no la des a lo pendejo va pero en la parte que decía la opinión es como las nalgas en ese pedacito ella volteaba el trasero hacia la cámara y lo levantaba te imaginas si yo contara así mis chistes wey lo culero que se vería wey que Franco de repente en un remate pone el culo y le hace así wey digo morra así no se cuenta ese chiste si métele tantito no mames yo siento que algunas nada más agarran mis monólogos para enseñar el culo y estoy totalmente de acuerdo pero hay que saber hacerle yo les propongo lo siguiente a ver digo lo que la quiero hacer no ya es muy su pedo va les voy a dejar un audio en este show en vivo para las mujeres que les gusta enseñar su cuerpo contando chistes míos va les dejo estos tres chistes el primero las boobies son como un abuelo y un nieto que nunca ha conocido cuando los juntas se ve bien bonito la cintura es como el covid nunca he tenido no tengo y probablemente nunca voy a tener y lo último las nalgas ya bien obvio las nalgas son como los hijos tengo dos de nada culeras le intento aprender al tiktok tengo poquillo todavía no saben que pedo pero me di cuenta que obviamente ya estoy ruco y hay cosas que no entiendo por ejemplo lo rápido que avanzan las tendencias joder la chingada den chance que le agarremos pedo los rucos cada semana cambian de moda están tan peor que Belinda con los novios culeros bueno aquí no te piden tatuajes pero lo hacen mucho más rápido y yo me acuerdo cuando era niño me fascinaba el tema de los one hit wonders si no saben lo que es eso son solistas o grupos que se hicieron famosos con una sola canción pero fue un éxito y nunca más le volvió a pegar otra y tiktok también tiene de esos one tiktoker que les pegó bien chingo en uno y nunca más y todos sueltan las mismas frases todos hacen videos diciendo muchos me han preguntado como le hice para grabar ese video todos los próximos 17 va a ser el paso a paso como hacerle para hacerle como yo y después hacemos el de aniversario de dos meses del original y ahorita los tengo muy abandonados pero tengo varios proyectos varios proyectos de los cuales no puedo hablar y vamos a dar un giveaway no se vayan hijos de la chingada no se vayan así están bien pinches desesperados por gente y digo está chido pero es que esto es demasiado veloz y la casa hace lo que sea wey hace lo que sea por vistas y me encanta ese pedo wey cuando yo era morro veía un programa que tiene una sección que se llamaba por cuanto lo hace era una reportera y un reportero andaban en la calle y te decían eh wey te pegas en la cabeza con esta botella por 100 dólares tú no no mames bueno 120 va y se daban el chingadazo en la cabeza hay que saber negociar ahora la moneda de cambio son los seguidores las reproducciones y la banda se le empezó a llevar like primero digo no tengo bronca con las que envolvían en cinta y el celular a la cara del vato digo está bien no que si las actuaciones hay que trabajarlas chavos hay que meterle un poquito más de producción porque cuando la raza actúa sus sketches me recuerdan mucho al chavo y la chilindrina cuando jugaban a algo que llegaban actuando buenos días señor bombero así está la raza en los tiktoks wey de que sorprendo a mi novia y la morra entra viendo la cámara y dice no mames pelatela tantito wey pelatela tantito con ese no tengo bronca pero hay uno que es una morra chichona que levanta un bebé y luego se corta y te dice tu vieja que color era la blusa y tu chichi no 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 que no había blusas y de que color era el bebé yo no soy racista no me fijo en esas mamadas en esas no tengo bronca pero vi un video de una señora que hija de su puta madre ojalá esté viendo este video para que sepa cuanto la desprecio como papá la desprecio como ser humano la pinches odio wey esta señora hizo la broma de que haces como que estas en videollamada y le dijo a su hijo que estaba en videollamada con Germán Garmendia el youtuber chileno y el niño estaba bien emocionado y le dice a mamá mira mi hijo estoy en videollamada con Germán y el niño no mames y empieza a llorar de la emoción y yo hija de tu puta madre y luego la señora no no mi hijo no es cierto no es cierto y ahora el niño empieza a llorar porque su mamá le acaba de dejar una cicatriz emocional de chinga tu madre o sea eso ni con 30 años de terapia pinche vieja y todavía la señora sube otro video diciendo no estamos bien o sea ya el niño me perdonó chinga tu madre yo no te he perdonado culera ni te conocía porque ese niño ya no confía en su mamá ahora lo bueno es que Germán es buena persona el vato es bueno es inteligente y dijo va vamos a contactar a este niño y su señora la chingada madre pues y Germán tuvo una videollamada con el morro y fue el momento más chingón de la vida y hay quienes dicen hey valió la pena yo digo no es cierto wey hacer llorar a tu hijo wey por vistas es ser muy mierda wey imagínate que el video no se hace viral wey y el niño ya se quedó con el trauma de que su jefa es una mierda wey solo espero te lo juro la vida da revanchas wey solo espero que la señora dentro de 20 años se le esté cargando San Plátano wey y esté así en la cama así como que no puede ni respirar y entre el niño que ahora ya es un muchacho grande y le diga mamá mis amigos y yo hicimos un maratón y lavamos carros y juntamos dinero para tus medicinas y que diga la señora en serio y entre Germán Garmendia grabando no no se crea señora es una broma es la venganza hija de puta se acuerda se acuerda lo que ay por cierto weón ya dejen de venir a mi casa esto tiene que parar porque trae un pedo ahorita Germán con eso lo quería mencionar yo pensé que todavía no estaba tan ruco primer error porque por mi profesión tengo que estar en contacto con los memes y saber de qué chingados están hablando y cuando abrí el tiktok me di cuenta dije hay gente que no tiene tiktok y reciben bullying